hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error que nos aparece en pro evolution soccer ya sea 2015 2016 2017 2018 sirve para todos los pro evolution soccer ok entonces el código que nos arroja es 0 x 0 0 0 0 0 7b primero que nada les invito a ver el vídeo completo ok ya que cualquiera de estas soluciones que yo les voy a dar que son cuatro en total les puede servir la primera posible solución es ir acá inicio dentro de inicio en el buscador vamos a escribir la palabra cmd en cmd le damos clic derecho y luego le vamos a dar en ejecutar como administrador cuando hayamos ejecutado como administrador nos abre esta ventana en negro y vamos a colocar este comando sfc barra espaciadora scan now ok es la escana le vamos a dar en enter cuando se ejecute el comando va a llegar al 100% al cabo de unos minutos hace que así que debemos tener un poquito de paciencia y luego de ello vamos a ir de iniciar la computadora reiniciar la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir pues les recomiendo realizar esta segunda posible solución vamos acá inicio en panel de control vamos a ir a una opción que se llama programas dentro de programas vamos a buscar otra opción que se llama activar o desactivar las características de windows le vamos a dar clic entonces nos va a abrir una ventana como lo que estamos viendo en este momento esperamos un momento por favor como nos los indican acá entonces vamos a ir a la parte de abajo buscamos por la letra m microsoft net framework en este caso yo tengo el net framework 3.5 si no lo tienes instalado pues te invito a instalarlo para que realicen este procedimiento entonces le va a dar va a seleccionarlo le va a dar aquí clic en el más que aparece de un costado entonces vamos a proceder a activar estas dos opciones que estamos viendo en este momento ok cuando la seleccionemos vamos a darle en aceptar luego reiniciamos la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no te llega a servir de esa manera pues te recomiendo se ir a inicio este la tercera posible solución vamos a panel de control luego buscamos la opción que se llama sistema y seguridad con vamos a windows update y buscamos todas las actualizaciones disponibles que se encuentran en este momento para el equipo la instalamos es decir debemos tener paciencia ya que ese proceso puede durar algunos minutos cuando hayamos instalado todas las actualizaciones reiniciamos la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado siendo acoso no llega a servir este esa posible solución vamos a la cuarta vamos a ir a la descripción del vídeo en la parte de abajo le va a dejar el link de una página de microsoft donde vamos nos va a aparecer de esta manera al clickearlo nos parece de esta manera entonces procedemos a descargar el microsoft visual se ok entonces le vamos a dar clic en descargar seleccionamos seleccionamos la de 32 bits o 64 bits la de 64 bits en la de arriba la 32 y en la de abajo en este caso tengo 32 y la seleccionamos le damos en next o siguiente entonces esperamos un momento que nos cargue la página entonces este al cabo de unos segundos nos va a abrir otra página como le estoy diciendo entonces va a empezar la descarga de un archivo el cual debemos ejecutarlo en la computadora e instalar y seguir los procedimientos que allí nos indican cuando hayamos instalado dicha aplicación reiniciamos la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido por favor no olvides suscribirte a lo me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales porque hay muchas personas que desean corregir este error entonces al tú compartir dicho vídeo puedes ayudar a esas personas a solucionar este tipo de errores que aparecen en el juego pero pro evolución soccer así que me despido ustedes hasta luego